La historia me absolverá, dijo un joven revolucionario de 26 años llamado Fidel Castro. Todavía entonces no había liderado la revolución que derrocó la dictadura de Batista y había encabezado otra dictadura, hasta comunista, que lleva perpetuada seis décadas. Los niveles de manipulación y censura han hundido la credibilidad de TVE y la acercan peligrosamente a los modelos de Telemadrid o Canal Now. Mire, las dictaduras ya sabemos cómo funcionan. Solo en 2016 el Consejo presentó hasta 50 informes sobre malas prácticas en el telediario, informes plagados de casos de parcialidad, de manipulación, de falta de pluralidad o directamente de censura. Yo estoy hablando de libertad, libertad para escoger a tus dirigentes, libertad para pensar, porque las escuelas en Cuba son buenas y a la gente le han enseñado, pero ¿qué pueden leer? ¿qué pueden pensar? ¿qué pueden decir? Yo estoy hablando de la libertad de las personas, a decir, a pensar, a estar en contra de las cosas que pasan, a poder decirlo públicamente, a poder expresarte, a que nadie te diga que lo que tú dices no tiene sentido. Solo hoy dos juicios a tuiteros en la Audiencia Nacional, el primero ha sido a puerta cerrada. Casos que se acumulan y congestionan el sistema judicial, condenas que se suceden y abren el debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión. También ha sido polémica la condena de cárcel para el rapero Baltonic por infurias a la corona. Y a ese debate sobre la libertad de expresión se suma además el secuestro judicial de este libro, Fariña, una investigación del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia. Malos tiempos para la libertad de expresión, solo en las últimas 24 horas hemos tenido hasta cinco claros ejemplos. Y luego Arco. Ahora resulta que un artista no puede poner unas fotografías con lo que él considera presos políticos. La primera vez en la historia de Arco una de las ferias de arte moderno más importantes del mundo donde hay censura, censura política. Esto es el Estado de Derecho, es decir, el señor más debería saber que esto no es Cuba, esto es una democracia. Sí, estamos a 21 de febrero de 2018 y sí, estamos en España.